Hola compañeros, bienvenidos de nuevo al canal y en esta ocasión sí que traemos por fin un triple A para MetaQuest 3 en exclusiva para MetaQuest 3 y MetaQuest 3S por fin Meta saca un juego que sorprende a toda la comunidad y hay un sí unánime a nivel de críticas juegazo con mecánicas VR, un gran sistema de combate muy pensado para la red virtual muy cómodo, muy práctico, muy buenos gráficos, muy bien optimizado y sobre todo sentirte Batman, eso que yo no soy un gran fan de la franquicia pero me están cantando el título una gran duración, 12 horas de juego como mínimo, una historia que está muy bien localizado a castellano lo que son textos y han comentado que seguramente las voces también las van a localizar al castellano así que se viene juegazo triple A a nuestra plataforma, por fin empiezan a aparecer juegos que merecen la pena invertir en realidad virtual me ha sorprendido muchísimo y no me lo esperaba que estuviera tan bien resuelto vamos a ver un poco de gameplay desde dentro a ver qué os parece bueno pues ya estamos dentro del título, como veis estamos encarnando a Batman a cuerpo completo, brazos, piernas, todo el cuerpo ya veis que a nivel estético luce bastante bien fijaros el efecto de las alas, que guapo, que pasada la sombra y todo, muy guapo lo tenéis que levantar de abajo hacia arriba para levantar las alas los efectos de luz partículas también muy bien tenéis diferentes ítems, aquí por ejemplo tenéis para lanzar el gancho con la A, ya os he comentado para agacharos el stick de la derecha y bueno, os van dando diferentes artelugios si apretáis aquí a la izquierda, entráis en una especie de modo de investigación para ver los puntos importantes de la sala y luego si volvéis a apretar lo desactiváis con el stick de la izquierda podéis correr vamos ahora a subir por aquí esta zona ya no la conozco vamos a ver qué nos encontramos para correr hacia adelante, aquí habrá que saltar y volar perfecto aquí veis las ratas la iluminación también muy bien vamos a subir las goteras, los reflejos muy chulo para estar en un estandalón luego hay un montón de secretos para ir recogiendo esta especie de escultura del rey rata y las tenéis que ir rompiendo en el suelo y estos van dando trofeos luego también hay radios que hay que ir eliminando así que también a nivel de buscar secretos está bastante chulo os aconsejo entrar en el modo investigación para que no os dejéis nada importante no hay alguna trampa el sonido también está bastante guapo y muy fluido aparte con este nuevo modo que tiene el contraste automático las Quest 3, Quest S hace unos negros mucho mejor vale, aquí buscaré investigación ¿veis? parece que tengo que subir ahí arriba hay un botón voy a tirar el gancho vale, una plataforma y luego me engancho vale, aquí seguramente venga combate si hay cuatro enemigos vale, ya veréis el sistema que es bastante curioso le dais golpe así y luego para esquivar también le podéis dar con la otra mano para golpear hay que estar muy atento también aquí por ejemplo si sacáis el brazo cuando hay un enemigo pues os curís ¿veis? y hacéis como un contra tanque hay diferentes puntos aquí ahora me vuelvo a comprar también puedes lanzar objetos o el puño vale lo que es la mecánica está bastante original aquí me cubro ¿veis? es bastante intuitiva parece que hagamos un base sever vale aquí son tres posiciones vale una, dos, tres vale perfecto aquí me cubro ¿veis? gancho aquí me cubro también aquí lo remato me cubro vale gancho hacia arriba y remate un, dos, tres muy chulo vale aquí está la puntuación de combos de combos y experiencia vale no sé si puedo coger este palo no, no me deja vale a ver cómo salgo de aquí por ahí vale aquí puedo subir puedo subir por la escalera ¿veis? mecánica VR o utilizando el gancho se siente todo muy orgánico vale aquí no hay nada importante los movimientos muy suave el tema de iluminación también muy bien la sombra fijaros aquí parece que hay una palanca ¿veis? la he encontrado que escondida la activo y con esto abro la puerta vale seguimos buscando puntos allí parece que podemos subir allí no sé si puedo llenar un boomerang vale vale abierto y me engancho muy bien subo vale este le voy a tirar esto por la espalda no este es un un superviviente creo parece un policía vale me podría empujar y lo rematamos vale está muy chulo los combos que no me dije nada vale seguimos seguimos aquí me agacho con el stick a la derecha seguimos muy suave no marea nada yo tengo desactivado todas las viñetas pero no marea nada no me dejé nada escondido mira que hay algo que dice decía algo que ve no lo puedo coger no vale vale a ver a ver si salimos a la ciudad vamos a usar el gancho fijaros la iluminación también en tiempo real de los ventiladores la ambientación está muy guapa muy chulo hay una escalera para subir vale aquí subiremos con el gancho aquí han reventado una cámara mira una una miniatura de estas hay que explorar para encontrar estos detalles así que hay que mirar todos los rincones mira una radio no puedo pararla mira estamos a punto de salir que guapo fijaros que guapo bueno como habéis podido ver en el vídeo juegazo a nivel de mecánicas de gráficos de interacción de historia de iluminación y de sensación de sentirte Batman una auténtica pasada tener este juego en un estandalón te sientes realmente Batman lo estoy disfrutando muchísimo sobre todo la mecánica de combate me ha parecido muy original muy práctica y muy VR no sé qué os ha parecido a vosotros el vídeo qué os está pareciendo el juego dejarme comentarios por cierto tengo un link de afiliados que os hacen un 15% de descuento pero con las nuevas normas de la comunidad de la gente de meta obligan a que seáis seguidores de mi perfil de MetaQuest y yo os tengo que seguir así que para tener el 15% me tendréis que seguir dentro de MetaQuest y yo os tendré que seguir así que también os dejaré mi usuario de MetaQuest para si me queréis seguir sobre todo dejarme feedback y comentarios ¿tenéis ganas de AAA? dejadlo en los comentarios si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!